A veces sufres mucho por querer recuperar lo irrecuperable. Es muy común después de una ruptura pensar en esa persona, pero no pensar en el pasado inmediato, sino pensar por el contrario mucho más en los recuerdos del comienzo. Muchas veces quieres recuperar a esta persona porque quieres recuperar esa sensación de enamoramiento, esas vivencias bonitas, pero créeme que eso ya pasó y nadie te lo puede volver a dar. No de la misma forma, sería todo muy distinto. Entonces, en vez de ir detrás añorando aquello que esa persona ya no puede darte, créeme que en ocasiones te compensa mucho más seguir tu camino y vivir nuevas vivencias igual mucho mejores con alguien que aún está por llegar.